Bueno, yo soy de vuelta. Voy a hacer una presentación de aprendizaje automático con Python. Bueno, ya Fede me presentó. Bueno, voy a explicar un poquito de lo que es aprendizaje automático. Capaz que algunos escucharan, otros no. Ver qué se puede hacer con aprendizaje automático. Qué herramientas existen en Python para trabajar con esa área. Y por último, ver algún ejemplito como para tener alguna idea. Bueno, ¿qué es aprendizaje automático? Es una subárea dentro de la identidad artificial que estudia algoritmos que tiene la capacidad de aprender a realizar una tarea automáticamente. Es decir, que mejoran su performance con la experiencia. Bueno, eso permite resolver problemas bastante complejos que programáticamente, analíticamente son... Pueden ser muy difíciles de hacer, ¿sí? Esta área, a mí lo que me fascinó de esta área es decir, bueno, ¿cómo un algoritmo puede aprender a hacer algo? Una computadora aprende a hacer algo, que es algo que está súper relacionado con lo que es inteligencia, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Es un algoritmo que viendo una serie de ejemplos o viendo el comportamiento de un tutor puede aprender a resolver un problema particular. ¿Qué aplicaciones tenemos? Bueno, son infinitas. Voy a nombrar algunas. Por ejemplo, aplicaciones en procesamiento de negocio natural. O sea, tengo texto y quiero analizar texto, extraer información, inducir patrones de comportamiento, en fin, hacer traducción automática. Millones de aplicaciones. Algunas de las más conocidas también pueden ser spam filtering. Hoy en día, que usan la casilla de correo de Gmail, tienen un algoritmo que lo que hace es deducir cuáles de esos mails son basura y cuáles de esos son útiles. Hay una serie de grandes aplicaciones en la web de visión artificial. Por ejemplo, reconocimiento de rostros. Así que yo al sistema le doy una cantidad de ejemplos de un determinado rostro. Por ejemplo, hay Bill Clinton y el algoritmo aprende a reconocer la cara de Bill Clinton en una foto. O por ejemplo, lo deben de haber visto en Facebook. Cuando ustedes van a etiquetar una imagen, reconoce automáticamente dónde están las caras y hay veces que hasta las sugiere. No soy muy usuario de Facebook, pero hay algo de eso ahí atrás. Bueno, OCR. Todo lo que es reconocimiento de caracteres escritos. Por ejemplo, si yo escribo a mano un número o una letra, que después se digitaliza y que el algoritmo aprenda a decir bueno, esto es un 1, esto es un 2, esto es una R, una A, etc. Hay muchísimas más aplicaciones. Por ejemplo, vehículos que han hecho Google que saben conducir automáticamente, procesan toda esa imagen y ven para dónde se tiene que mover. Hay muchísimas. Otras aplicaciones. Jugadores artificiales. Es más que nada un campo de pruebas de estos algoritmos porque como que tenemos un ambiente bastante bien establecido, sin ruido, entonces eso nos permite concentrarnos en lo que es el algoritmo de aprendizaje en sí. Ejemplos hay muchos. Ahí aparece, bueno, Deep Blue, pero Deep Blue en realidad usa cosas de algoritmos más de fuerza bruta. Pero de hecho hay jugadores, como por ejemplo en el backgammon y otros más, y damas, etc., que se han hecho con algoritmos de aprendizaje automático, redes neuronales, etc., que han aprendido a un nivel de poder ganarle a un profesional humano en ese juego. O sea que ahí ya es un poco controversial, pero bueno, pero bueno, de alguna manera exhiben bastante inteligencia. Y después todo lo que es data mining, que básicamente es explorar en grandes bases de datos esa información y poder inducir patrones de cómo se comportan los datos. Se pueden aplicar en bases de texto, en datos numéricos, hay muchas aplicaciones en la ciencia, por ejemplo, no sé, inducir cómo reaccionan ciertas proteínas con ciertos químicos, mil cosas. Ahí puse la imagen de Obama y Romney porque, bueno, por ejemplo, en estas elecciones en Estados Unidos, se usó mucho lo que es data mining para hacer profiling de usuarios de Internet para saber más o menos cuáles son sus gustos, sus pensamientos políticos y poder caerles mejor a la hora de tratar de convencerlos para votar a uno u otro. O sea, hay millones de aplicaciones. Tenemos también los sistemas de recomendación. Algunas veces habrán entrado a Amazon y habrán visto que cuando navegan y ven, no sé, ítems o compran algo, el sistema automáticamente les sugiere qué otras cosas ver o comprar. También puede ser, yo que sé, Netflix, cuando ven una película y les sugiere otra, con música, con una cantidad de aplicaciones. Y, bueno, como les dije, hay muchísimas más aplicaciones, tantas como se nos ocurra, como nos podamos imaginar. ¿Cuál es la definición formal de aprendizaje automático? Bueno, yo siempre tengo una tarea T que quiero aprender, que quiero realizar y quiero ver que esa tarea se realice con determinada performance. ¿Sí? Que es una manera de medir que también funciona y de esa forma tengo la forma de saber si yo hago alguna modificación al sistema, si mejora o empeora. Y, por último, tengo la experiencia E, o sea, cómo el algoritmo agarra y aprende. Si es viendo una cantidad de ejemplos, si es viendo cómo un tutor hace esa tarea, etcétera. ¿Qué tipos de algoritmos de aprendizaje automático? Tenemos aprendizaje supervisado en el cual, como les decía, tengo un tutor que me dice, bueno, si querés aprender a clasificar esta imagen, tenés que hacer esto, esto y esto, o sea, le explica de alguna forma o por lo menos ve el comportamiento del tutor y luego induce un modelo para hacerlo el mismo. O, por ejemplo, tengo una base de ejemplos. En el caso de spam, tengo spam marcado, o sea, me es marcado como basura, me dice, ¿verdad? Bueno, esos son los ejemplos. Bueno, ahora aprendé a clasificarlos vos. Eso es supervisado. Cuando es no supervisado, yo no le estoy diciendo directamente esto se hace de determinada forma, esto se clasifica así, esto allá. Sino que el algoritmo agarra y de alguna forma dice, bueno, por ejemplo, en clustering, agrupa las cosas según cierta medida de similitud entre los objetos. Y por último tenemos lo que es aprendizaje por refuerzos. Que ahí el algoritmo aprende según el feedback que obtiene del ambiente en el cual se desempeña. Por ejemplo, con robots, si el robot agarra y choca cuando quiere hacer un algoritmo de navegación, si el robot choca contra una pared le voy a dar un refuerzo negativo para decirle, no, eso está mal. O cuando llega a la meta un refuerzo positivo y así, con ese algoritmo, aprende a hacer la navegación correctamente. Yendo a un ejemplo concreto, por ejemplo, filtrar spam. Si yo quiero agarrar y hacer un algoritmo para filtrar spam, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, primero defino la tarea. Obviamente que es clasificar mails en spam y en spam. ¿Cuál es la medida de performance? Bueno, ¿qué también clasifica eso? O sea, ¿qué porcentaje de los mails se clasifican correctamente? Yo veo una entrada y veo todos los que clasifico bien. Ese porcentaje me va a decir una idea de que también funciona. Y por último, el entrenamiento. Que en nuestro caso puede ser darle una muestra de mails ya clasificados previamente por un humano. Por ejemplo, yo puedo decirle, esto es spam, esto no es spam, esto es spam, esto no. O hacerlo, digamos, un poco más automáticamente. Si ya lo tenía en una base, ya lo paso a una base de datos y ya está. Pero bueno, va a ser una especie de algoritmo supervisado. Yo le estoy dando ejemplos concretos. Entonces, ¿qué es lo que se aprende y cómo se modela? Yo de alguna forma tengo que modelar ese problema. Y yo lo que puedo hacer es decir, bueno, voy a definir una función que a dada un mail me diga la etiqueta si es spam o no spam. ¿Sí? O sea, dado un mail, por ejemplo, que es basura, me va a decir spam. Si no es spam y lo otro no. Entonces, esa función de valoración de los mails tiene que tener alguna entrada. O sea, que yo le diga, bueno, en principio la entrada va a ser el texto puro. Yo le doy el mail con el texto y él tiene que aprender a decirme la etiqueta correcta. Ahí es donde empieza un poco el diseño más manual de lo que es aprendizaje automático. Es decir, bueno, ¿cuáles son las entradas del algoritmo? ¿Qué es lo que me caracteriza un mail? Podríamos pensar a primera vista y decir, bueno, seguramente si aparece la palabra Viagra en el mail tiende a hacer spam por toda la basura que nos llega, que ya todo el mundo sabrá. O por ejemplo, si el remitente está en mi lista de contactos, seguramente tiende a hacer algo que no es spam. O, por ejemplo, la cantidad de veces que aparece la palabra compre, no sé, en el subject, en el cuerpo de mail, etc. O sea, yo acá voy viendo diseño según el problema particular, cuáles son las entradas o las características que hacen importante a resolver el problema para que el algoritmo después aprenda. Esto es una parte fundamental. Y después lo otro que tengo que elegir es cómo voy a modelar en sí, por dentro, en este caso, esa función. Puede ser una función lineal, o sea, que haga una combinación lineal de estas entradas, si yo las paso a algo numérico. O, por ejemplo, puede ser una función polinomial, o puede ser una red neuronal, que es algo más complejo, que me permite modelar cualquier tipo de función. O lo puedo hacer con un árbol de decisión, ¿sí? Un árbol de decisión es que tengo nodos que preguntan condiciones y dependiendo del resultado van por un lado para el otro. O sea, tengo que elegir el modelo que está por detrás que va a resolver mi problema. Y después tengo que elegir el algoritmo que va a aprender, que es diferente del modelo en sí que elegí. Que está muy relacionado, porque si yo agarré y dije, bueno, voy a representar, voy a modelar con redes neuronales, tengo que tener un algoritmo que aprenda a ajustar esa red neuronal. Por ejemplo, puede ser Backpropation, que es un algoritmo que se utiliza mucho en redes neuronales. O si utilizo, decido utilizar árboles de decisión, decir, bueno, el algoritmo que voy a utilizar para ajustar ese árbol de decisión, va a ser ID3, que lo que hace es seleccionar los nodos que sean más representativos según cierta medida, que es entropía, etcétera, etcétera. Voy a entrar en esta presentación en detalles de cómo funcionan los algoritmos, porque si no, esto es para un curso entero. O puedo decir que va a ser un modelo probabilístico y lo que voy a hacer es ajustar esas probabilidades midiendo frecuencias. En fin, acá tengo que empezar a diseñar. Y bueno, ¿y qué tipo de entrenamiento se utiliza? Como les había mencionado, bueno, supervisado. Yo voy a tener una base de ejemplos etiquetados como spam y no spam, se lo voy a dar el algoritmo y él va a inducir el modelo y va a aprender la salida correcta. Una parte importante que tengo que hacer es que, dado esos ejemplos que yo tengo, tengo que hacer una partición. Es decir, bueno, yo agarro y tengo una parte de esos ejemplos que me va a servir para entrenar el algoritmo y otra base, otra partición que me va a servir para probarlo. Que tienen que ser independientes. Sí, porque si no, estamos haciendo en realidad un poco de trama. ¿Qué otros aspectos importantes hay? Bueno, los que les mencionaba. El input del algoritmo es súper importante seleccionar las entradas, las características de los objetos que quiero clasificar. En este caso, es súper importante. Y seleccionar un conjunto de medidas de performance que medían que también funciona. Que ya hay un estándar definido de qué es lo mejor. Por ejemplo, precisión. O sea, dentro de las cosas que yo clasifique de determinada forma, a cuántas le pegué, etc. ¿Qué herramientas hay en Python para hacer todo esto? Bueno, hay una cantidad. Ya creo que hay tantas que al final termina siendo un problema porque uno no sabe cuál elegir. Pero hay algunas que yo agarro y destaco un poco más que son NLTK y Scikit-learn. NLTK porque tiene muchas aplicaciones, muchas cosas para comporzarla para el procesamiento de texto. Que es algo que en la web, con Python, puede ser muy útil. Y otra que destaco es Scikit-learn. Que es una plataforma que se está armando. Que está encapsulando muchos algoritmos. Y además se está teniendo bastante apoyo de nuestro amigo Google. Y el INREA, que es un instituto de investigación francés. Por lo cual está como queriéndose el de facto en lo que es aprendizaje automático en Python. Y bueno, le voy a dar un ejemplito así súper sencillo como para decir, bueno, ¿cómo hago este filtro de spam en Python en seis pasos sencillos? Bueno, primero lo que les decía, tengo que conseguir los ejemplos. ¿Cómo hago? Bueno, yo por ejemplo lo que hice es agarré mi cuenta de mail, de Gmail. Le dije, bueno, quiero tener una conexión POP3. Y me puse, no sé, el Thunderbird ahí. Me bajé todos los mails. Agarré la carpeta de exporté todo a CSV. Y me armé estas carpetas, ¿no? Una carpeta con mensajes, que están los mails. Una carpeta que dice ham, que es lo que no es spam. Y spam. Y acá todos los archivitos. Hice esa estructura de arroba. Después, ¿qué hice? Bueno, agarré y usé una función de Scikit-learn muy sencilla. Esto, por ejemplo, en Java tendríamos que usar cinco clases para abrir un archivo de texto. Una serie de archivos de texto. Acá en Python tenemos, en el caso de Scikit-learn, una función que lo que dice es el path a donde están todos los archivos. Y acá le estoy diciendo que mezcle todos esos ejemplos cuando los pase a memoria. Cargo todo eso en memoria. Con esa sola función. Si tengo esa estructura armada. Y las etiquetas las va a sacar de los nombres de las carpetas. Después, el tercer paso, perdón. Conseguir ejemplos. Segundo paso, cargar ejemplos de supermería. Tercer paso, entrenar. Bueno, acá lo que tengo que hacer, perdón, particionar el conjunto de entrenamiento de testeo. Después de que cargué todo en memoria, que es esta variable acá, data samples, que utiliza estructuras en un pie para hacerlo lo más eficiente posible. Lo que hago es decir, bueno, me quedo con el 60% para entrenar y me quedo con el resto, el 40% para testear. Estos son lo que son los ejemplos en sí, o sea, el texto de los mails. Y después acá tengo otro vector que lo que me dice es, con la misma partición, target, que es la etiqueta que yo quiero asignar a los mails. O sea, acá voy a tener spam o no spam para los datos concretos. Paso 4. Tengo que agarrar y transformar ese vector de mails, que son textos, en algo que la computadora pueda entender. O sea, el texto así pelado no sirve para nada. Entonces lo que tengo con los buzzer, por ejemplo, de Scikit-learn, es una clase que se llama TF-IDF-Vectorizer, que lo que hace es transformar esos datos en otro vector que ya pasa a ser un vector numérico de una gran dimensión que maneja muy bien, que es lo que está por detrás de SciPy, de Scikit-learn. Que básicamente lo que hace es indexar esos mails. O sea, agarra y ve cuáles son las palabras más representativas de esos mails y cuenta la frecuencia de esas palabras en los mails. Entonces, un mail ahora pasa a ser un vector enorme donde cada posición me dice la frecuencia que aparece la palabra número 1 en el mail X. Por ejemplo, si aparece Viagra 3 veces, va a decir 3. A ver, en TF-IDF es un poco diferente, es un poco más inteligente, tiene en cuenta que la palabra no solo es la frecuencia en sí, sino el inverso de la frecuencia de los documentos para que no agarre palabras súper comunes que no sirven para nada. Por ejemplo, las llamadas stop words, que son palabras que no aportan a lo que es deducir el contenido del mail. Por ejemplo, los artículos, por ejemplo, los, la, el, cosas así. Entonces, a esta altura, con estas pocas, pocas cositas, ya, ya me armé los ejemplos vectorizados. El paso 5, bueno, entrenar el clasificador. O sea, tengo que elegir un algoritmo en particular. Yo acá elegí algo que se llama multinomial name badges. Es un modelo probabilístico. Dentro de CycleDart tenemos una cantidad de algoritmos para usar que los podemos usar indistintamente. Esa es la gracia de tener esta, esta plataforma. Me creo el clasificador y lo que hago es entrenar con esta función fit. ¿Qué hago? Le paso el vector x de entrenamiento y el vector y de entrenamiento. Entonces, él va a aprender a asociar determinados vectores de entrada con su salida correspondiente. O sea, si se spam o no spam. Paso 6. Lo que tengo que hacer ya es utilizarlo. O sea, tengo el clasificador, acá tendría que decir clasifier. Y acá dice predict. O sea, que yo le doy un nuevo vector que nunca vi, que es el de testeo. Y él me va a volver a otro vector asignando las etiquetas. O sea, que yo a esa altura, si tengo un mail, lo meto acá y me va a decir spam o no spam. Porque ya aprendió. Ya lo puedo usar. Esto de acá que les puse es un tema de lo que les decía. Ver medidas de performance. O sea, ver que también funciona. Las medidas están la precisión, recall, bueno, F1 y matrices de confusión. No voy a entrar en detalles cuando tengo el tiempo. Pero si lo leen van a ver qué es lo que nos dice cada una respecto a la performance de un clasificador. Y bueno, ahí ya terminé. Ya hice un clasificador. O sea, en 6 pasos súper sencillos ya logré armar algo que utiliza pensaje automático. Que yo, o sea, no tuve que agarrar y programar. Bueno, si aparece la palabra tal, entonces spam. Si no, fíjate si tiene esto o lo otro. Un algoritmo que casi que es imposible hacer cuando tenemos grandes volúmenes de información. Acá lo hicimos en 6 pasos súper sencillos. Con pensaje automático y Python. Si quieren profundizar un poquito más. Bueno, tenemos una cantidad de información en la web. Está la web de Scikit-learn que tiene ejemplos interesantes. Hay un blog que está muy bueno que se llama streamhacker.com. Que es el creador de este libro de acá. Que es de Jacob Perkins. Está muy bueno. Da ejemplos en Python con NTK para hacer aprendizaje automático. Hay una cantidad de libros. Está el libro de él. Está el libro de NTK que da ejemplos en Python concretos también. Y si quieren un poco más de teoría. Está el libro de Machine Learning. Que es de Tom Mitchell. Que es uno de los fundadores de aprendizaje automático a nivel mundial. De Carnage Mellon. Si quieren cursos. Bueno, está el curso de aprendizaje automático. Ahí yo en la facultad. De curso de grado, de posgrado. De lectiva. O sea, todos los años. Y hay cursos online. Por ejemplo, el de Stanford. Que están bastante buenos. Que lo pueden hacer desde la casa. O también de la Universidad de Washington. Y bueno, eso es todo. ¿Algunas preguntas? ¿Alguien se anima a preguntar algo? Sí. Por ejemplo, no sé exactamente qué es lo que querés hacer. Pero, por ejemplo, algoritmos que están muy relacionados a lo que es simular la vida. Son los algoritmos genéticos. O algoritmos evolutivos. Que lo que hacen es... ¿Qué pasa? El aprendizaje automático como que vino... Se armó de varias disciplinas. Y en la parte de genética. Se tomó el tema de, bueno, ¿cómo es que funciona? Bueno, mutación, selección natural, etcétera. En algoritmos. Y se pueden hacer esas cosas. No sé si Scikit-learn, por ejemplo... Si Scikit-learn viene con algoritmos genéticos. Me parece que no. Pero seguramente en los otros sí encuentres. O sea, estaría bueno que todo se unifique. Pero bueno, está. Como que algunos desarrolladores fueron para un lado. Y para otros, según los intereses. Pero sí, hay cosas para hacer. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Empezamos... Empezamos... Empezamos en un corte... Empezamos... ¡Vamos!